Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Última cuenta pública del gobierno de Michelle Bachelet y la sensación desde el mundo regionalista es tibia. Se esperaban anuncios más radicales en torno principalmente a la gran noticia que se ha estado empollando durante este gobierno que es lograr finalmente elegir directamente a los intendentes regionales, a los gobernadores regionales como es la figura que se está trabajando a través de la ley durante este año 2017. Ese anuncio en particular, algo así como me comprometo a elegir este año a los gobernadores regionales, no pasó. Más bien hubo un llamado a que los senadores se comprometieran con eso que se había enunciado en el programa inicialmente. Paralelamente se habló del plan de desarrollo de zonas extremas, de cuánta plata se ha metido en esas zonas y qué impacto ha llegado a tener de también las zonas rezagadas y en particular el plan Araucanía que además de abordar los temas que tienden a tener los titulares de los diarios y de las noticias nacionales como son los problemas de terrorismo, lo llaman algunos, o seguridad o cohesión social, en realidad podría ser más pertinente como lo llaman otros que existen en la Araucanía, también aborda otros temas que están fuera de la discusión pero están totalmente relacionados con lo que pasa en la Araucanía y son los temas de pobreza, qué oportunidades tienen las comunidades indígenas realmente, cuáles son las brechas que se están dejando fuera de la discusión para poder tener una solución más integral al problema que existe en la región de la Araucanía, una de las zonas más pobres de Chile. Paralelamente se hicieron otros reconocimientos a la ley postergada de plantas municipales, la hemos tratado aquí en Panorama 15, bueno, esto y tanto más. Lo queremos hablar más en profundidad con un antiguo amigo de la casa, lo hemos tenido muchas veces aquí, un regionalista de tomo y lomo, queremos hacer el análisis desde esa perspectiva que es la que nos preocupa justo cuando se están cumpliendo los plazos finales para definir si vamos a tener o no la elección directa de gobernador regional. Así que bienvenido a Panorama 15, quédese con nosotros. Un informe preliminar del Comité de Patrimonio de la UNESCO da luz verde a la construcción del polémico Mall Barón de Valparaíso. Este hecho generó una reacción inmediata en la ciudad puerto. El alcalde Sharp solicitó un reporte en detalle a la entidad internacional para conocer cuáles son para ellos los terrenos patrimoniales. Bernardo Vélez con el informe. Para quienes lo apoyan es un avance para hacer realidad el proyecto. Para quienes lo rechazan, solo un documento que recomienda. Lo concreto es que el borrador del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que frente a las revisiones del proyecto Mall Barón consideró que el Estado ha respondido de manera positiva y constructiva a sus recomendaciones y ante la realización de evaluaciones de impacto de patrimonio y la adopción de un plan de gestión de patrimonio arqueológico, puso nuevamente en el centro del debate esta controversial iniciativa en Valparaíso. Lo que hace ese borrador no es más que señalar las cuestiones que nosotros hemos venido indicando desde el comienzo de esta disputa. Yo espero que en julio aquellos que basaron sus posiciones contrarias a esto, precisamente en los argumentos de la UNESCO, tengan la hidalguía, si es que se aprueba este informe, de reconocer que la misma fuente que ellos usaron o que están usando para ponerse a este proyecto no les da la razón. Sin embargo, pese al optimismo que surge entre autoridades que apoyan la iniciativa, desde el municipio, principal opositor, el propio alcalde señaló que se realizará una petición oficial a la UNESCO para que vuelva a evaluar el proyecto Mall Barón. Entendamos que el administrador del sitio y el administrador de la ciudad y el municipio, la UNESCO solo recomienda. Lo que estamos solicitando es un informe, un monitoreo reactivo, o sea que la UNESCO venga y vea el real estado de Valparaíso y el real estado de estos proyectos. No modificar el informe, porque no hay informe de la UNESCO, esto es solo una decisión. Lo que sí, de aquí al 2 de julio, tiene que quedar claro de que no estamos de acuerdo con ese borrador de decisión porque no hay diálogo. Desde la empresa Puerto Valparaíso, impulsora de la iniciativa, se indicó que este es un paso que, sumado a otros trámites relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales, permitiría iniciar las obras en los próximos meses. Lo más importante en este tipo de cosas es que la institucionalidad del país funciona. Aquí los caprichos personales o las opiniones o los gustos personales de las personas, por muy autoridad que sean algunas, tienen que someterse a los procesos institucionales. Y este proceso está caminando en los términos que la normativa lo exige, por lo tanto, nosotros esperamos que se cumplan todos y cada una de las etapas que son necesarias para que el proyecto vea la luz ahora en el curso de este año. Lejos de los aspectos técnicos del proyecto, al consultar a los porteños, son diversas las opiniones que surgen por su construcción. Creo que el mall Barón debe construirse aquí en Valparaíso. Es importantísimo porque eso produce producción, trabajo, riqueza para Valparaíso. Y desacuerdo. No, no, me gusta la idea. Van a ocupar un espacio donde la gente puede ir a pasear. No, realmente yo estoy en desacuerdo. Habrá que esperar si las conclusiones de este borrador contarán con el apoyo final en el informe que el Comité Patrimonio de la UNESCO presentará en su próxima reunión en el mes de julio en Cracovia, Polonia. Mientras, desde el municipio indicaron que seguirán ejerciendo las acciones necesarias para evitar la construcción del mall Barón. Desde Valparaíso informó, para Panorama 15, Bernardo Vélez. Llega la hora de revisar los titulares de los diarios Ciudadanos de la Red Mi Voz. Más de 8.000 hectáreas de la zona serán licitadas para la puesta en marcha de proyectos eólicos en la comuna sur de la región de Antofagasta. 8.000 hectáreas de terreno buscan convertir a la zona de Taltal en un importante pulo de desarrollo de energía eólica a nivel mundial luego de que Bienes Nacionales lanzara el martes la licitación internacional de aquellos terrenos. Actualízate sobre esta y otras noticias de la región en elnortero.cl Con un evento que convocó a más de 400 jóvenes en la región de O'Higgins se dio el vamos al proyecto Puente Creativo actividad que reunió a directores de cine, músicos, periodistas y distinguidas bandas musicales regionales y nacionales con el objetivo de motivar a los jóvenes de la región a desarrollar la creatividad y fomentar el emprendimiento ligado al sector creativo. Esta iniciativa es financiada por Corfo con recursos provenientes del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins y es ejecutada por la empresa Puente Tecnológico. Si quieres más sobre este tema, anda al rancaguazo.cl Asentamiento arqueológico de Monteverde al sureste de Puerto Montt corre peligro de desaparecer. La deforestación y el aumento de las lluvias en el invierno han provocado crecidas en el estero Chichinguapi destruyendo áreas de excavación emblemáticas. Año tras año, el paso del curso del agua ha ido erosionando el terreno donde se realizaron los hallazgos que, de la mano de la investigación del arqueólogo norteamericano Tom Dillejai, revolucionaron la teoría del poblamiento americano. Si quieres saber más, anda al reportero.cl Es una tontera hacer un hallazgo que revoluciona la mirada que tiene la ciencia sobre el poblamiento americano y no cuidarlo. En eso como que somos bien profesionales en desperdiciar oportunidades o en hacer no tan bien algo que se podría hacer mejor en particular cuando se trata de regiones porque no hay suficiente atención en cuidar lo que tenemos en las regiones. Así que ojalá no pase pero si no, si tenemos otro hallazgo ojalá lo cuidemos mejor también. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con la entrevista en Panorama 15. Panorama 15 La voz de las regiones Panorama 15 La voz de las regiones Esta semana hemos tenido las noticias de la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. La verdad es que estábamos desde el mundo de las regiones esperando con cabritas este anuncio para ver si es que se lanzaba o no se lanzaba a la piscina en materia de comprometer para este año la elección directa de intendente o en su defecto para 2018 y que es lo que el mundo regionalista está exigiendo hace un buen rato. Hubo muchos anuncios la sensación general la vamos a dejar en stand by porque tenemos un entrevistado para preguntarle cuál es su evaluación de esta cuenta pública pero entre ellos se habló del plan de zonas extremas de las zonas rezagadas de cuánto han aumentado los recursos que se administran desde las regiones etcétera. Para hablar de esto en más profundidad vamos a tener a un antiguo amigo de la casa Blado Milosevic diputado por la región de Arica y Pérez Blado muchas gracias por estar otra vez en Panorama 15 Hola Paloma muchas gracias por la invitación Igual hace tiempo no te teníamos Hace el tiempo Qué bueno que estás aquí Ya extrañaba este espacio regionalista Pongámosle nota para hacerlo sencillito De 1 a 7 en materia de descentralización ¿Cuál es tu evaluación respecto a la cuenta pública? Mira muy débil y no quiero con esto hacer una evaluación general de la cuenta pública porque creo que tiene otras cosas súper buenas pero aquí estamos en un programa de región así que hablemos de esta dimensión pero la dimensión de regiones es realmente débil el discurso de la presidenta es decir reafirma y dice recuerden señores legisladores que hay un proyecto en el Congreso para la elección democrática del intendente ¿Qué le debiera haber dicho? No, debiera haber dicho yo mi compromiso les recuerdo sobre todo a los parlamentarios de mi propia coalición que el compromiso es que la elección se haga este 2017 porque de nuevo Paloma somos el único país del planeta que no tiene elección democrática de intendente por lo menos de desarrollo medio alto ya toda América Latina lo tiene ¿Para qué decir la OECD? o sea somos un país en esto muy atrasado entonces la presidenta comprometió lo hizo públicamente lo hizo en privado a muchos de la bancada regionalista siempre nos dijo esto va a salir el 2017 bueno y quien finalmente termina tirando para la cola más que la presidenta son los propios parlamentarios de su coalición no todos no quiero ser injusto pero hay algunos que abiertamente están en la posición de estar en contra de este proyecto entonces creo que la presidenta debió haber dicho mi compromiso es que la elección de intendente se va a hacer el 2017 esto es una reforma que lleva 190 años esperando en Chile y por tanto lo que vamos a hacer es que me comprometo aquí de nuevo ante los chilenos a que mi coalición va a hacer lo que juntos le prometimos al país porque esto es un compromiso no solo de la presidenta es un compromiso de toda la coalición de toda la nueva mayoría entonces hay que rebelarse contra la idea de que uno en la campaña puede decir una cosa y después se olvidó la vieja pasó la vieja y no pasó nada se lo olvida a algunos parlamentarios eso yo en cambio creo que de parte de la presidenta el compromiso ha sido bastante claro yo creo que ella realmente tiene una convicción sobre este tema ¿y qué le pasó? yo creo que lo que le pasó es que sus propios partidos no la acompañan porque muchos de esos partidos están con cálculo electoral están viendo me conviene no me conviene los senadores para qué decir o sea aquí hay senadores que están pensando en que estos intendentes electos después les van a competir a ellos pero más allá de esos cálculos que son bastante miserables la realidad es que si no hay una elección democrática de intendente no va a haber descentralización real porque ese es el primer paso miren lo que pasó en Colombia por ejemplo que es como el experimento exitoso en América Latina al menos primero descentralización política es decir que haya elección directa de esa figura que no depende del gobierno central políticamente es una reja que no se puede saltar no se puede saltar tú no puedes descentralizar en otras dimensiones y no en la primera dimensión que la dimensión política después de eso bueno viene la descentralización fiscal que los gobiernos regionales tengan billetera propia bueno ese otro anuncio que yo hubiese esperado la presidenta hace dos cuentas públicas atrás comprometió que iba a haber una ley de rentas regionales que era en el fondo billetera propia para los gobiernos regionales y de tal manera no estar dependiendo de el ministro de Hacienda y ha sido súper postergada o sea ni siquiera se ha podido saltar la primera valla que es la elección de intendente y esta otra que era la de la plata tampoco se logró ni siquiera ingresar el proyecto entonces hay otra cosa súper buena que es la ley de traspaso de competencias pero pero si no tenemos elección de intendente esto queda absolutamente truncado y quién va a ser el futuro gobierno no se sabe no se sabe si va a tener la misma vocación descentralizadora entonces es ahora o nunca hablemos de la trastienda nosotros estábamos literalmente copuchando antes de empezar esta entrevista para enterarnos un poco cómo se están moviendo las últimas fuerzas antes de que se pueda cerrar o abrir definitivamente esta reja cuál es tu análisis de la situación en la que nos encontramos dónde están nuestras oportunidades y dónde los ciudadanos tenemos algo que hacer porque la sensación es que estamos todos a merced de los cálculos que vayan a sacar finalmente los partidos bueno yo aprovecho aprovecho la pantalla de hacer un llamado a que la gente se revele y realmente le exija a su parlamentario de región que la mayoría de los parlamentarios somos de regiones la mayoría durante las campañas nos llenamos y me incluyo la boca con el regionalismo pero cuando llega el minuto algunos no ponen el voto donde ponen la boca entonces hablan de regionalismo pero cuando llega el minuto dicen no es que a mi partido no le conviene o a mi coalición no le conviene y terminan olvidándose del regionalismo entonces le hago un llamado a la gente que no escucha mándenle un correo electrónico a su senador a su diputado dígale vote a favor de la elección de intendente presiónenlo de verdad ojalá que sea tema ¿a ti te llegan esos correos? porque mi pregunta es como nosotros también estamos asusando permanentemente a los ciudadanos a asumir los roles que nos tocan porque la verdad es que el planeta no está para medidas tintas y uno tiene que tomar una opción ambiental una opción política para que las cosas se muevan hacia algún lugar pero ¿lo hacen las personas? yo diría que poco yo diría que poco ahora claro en mi caso yo soy de Arica soy ariqueño y represento una región que siempre nos ha preocupado mucho esta agenda porque vivimos y pagamos el pato diariamente de lo nefasto que un sistema centralista el sistema más centralista del planeta lo vuelvo a repetir lo vivimos a diario entonces en Arica es un tema que se vive permanentemente pero creo que en otras regiones todavía falta más activismo de la gente para pedirle a su parlamentario cómo votar insisto es ahora o nunca ahora la sensación que tengo la sensación que tengo es que ha ido cambiando yo he ido pasando un poco del pesimismo en el último tiempo ahora estoy un poco más optimista veo que es posible que se elija el intendente democráticamente ahora en el 2017 con esta elección presidencial de manera paralela veo hoy más posibilidades que hace dos semanas atrás y todo puede cambiar ojalá hacia aumentar las posibilidades hablemos un poco sobre la ley de zonas extremas o sea del presupuesto de zonas extremas ha sido una marca de esta gestión tratar de invertir en las zonas que han estado históricamente rezagadas entre ellas Arica y Parinacota ¿se nota en la región que esa plata se está invirtiendo? ¿en qué se nota? ¿dónde se debería invertir? Sí, yo creo que comparando esta nueva política de este gobierno con otros en general siempre hubo en Arica en los 90 por ejemplo la ley Arica 1 o 2 en fin más bien una política de incentivos es decir si alguien quiere invertir en Arica por ejemplo va a tener beneficios tributarios va a poder tener descuento cuando pagan los impuestos en fin ese tipo de incentivos pero una de las cosas que yo no habiendo apoyado a la presidenta yo estoy fuera de los dos grandes bloques pero una cosa que sí le dije cuando la presidenta salió electa al poco andar le dije presidenta la política que Arica requiere es más plata requiere más inversión pública porque si no hay inversión pública va a ser difícil que venga la inversión privada necesita realmente que haya una señal potente de que vamos a tener una política de zonas extremas y de fronteras vivas como lo tiene Perú con Tacna por ejemplo que lo hemos discutido en este programa muchas veces y creo que ha sido un acierto eso es decir ha llegado mucha plata eso ha pasado se nota al menos en inversiones regionales que antes no estaban ha llegado mucha plata para inversiones de infraestructura que es una cosa súper potente yo creo la presidenta anunció ya que está en último trámite la construcción del embalse de Chironta ya la Contraloría dio el vamos un proyecto que se venía esperando hace 60 años en la ciudad o sea es potente hay proyectos de inversión potente hay otra lista que todavía está pendiente y yo creo que está pendiente en parte por falta también de capacidad en la propia región ahí tenemos que hacer una autocrítica que la presidenta comprometió la plata un turro de billetes pero como eran muchos proyectos no todos van a alcanzar a terminarse en este gobierno y yo creo que quien venga en el futuro gobierno tiene que mantener una política de inyección directa de plata además de otras políticas de incentivo y eso definitivamente pero tiene que haber inversión pública porque ya está sucediendo por ejemplo como hay inversión pública llega la inversión privada se está instalando un casino cinco estrellas o sea un casino un segundo casino se está instalando un hotel cinco estrellas viene un strip center el mall el mall significa mil empleos o sea hay una reactivación económica privada cuando se nota de que la región está teniendo un incentivo también público ahora en relación a las otras buenas cosas que se han hecho o que se ha tratado de avanzar por ejemplo la ley de plantas municipales ¿qué relevancia le ves tú a ese tipo de iniciativas en materia de centralización? total la ley de plantas para que la gente que nos está escuchando entienda en breve la ley de plantas antes estaba sujeto a las plantas municipales solo el presidente de la república firmaba esa ley y al ojo ¿cuánta gente debiera trabajar aquí? claro y además que pasaba mucho tiempo o sea yo creo que la última ley de plantas debe ser hace 15 años atrás no sé no recuerdo exactamente pero hace mucho tiempo en cambio ahora cada 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 alcalde va a poder construir su propia planta sin pasar por el presidente de la república que es un sistema monárquico es un sistema muy presidencialista y en Chile estamos muy acostumbrados como que nos pareciera normal díganme en qué parte del mundo el alcalde tiene que pasar por la presidencia para poder organizar su municipalidad como quiere es una locura no aparte como si el presidente tuviera tiempo de andar diciendo cuánta gente puede trabajar en cada municipalidad del país es una locura que sea el presidente en el fondo es una figura monárquica quien defina las plantas municipales eso no tiene sentido pero también tenemos aquí un tremendo yo creo que aquí hay que hacer también una mirada crítica de las regiones quienes somos muy regionalistas tenemos que entender también que tenemos una amenaza y yo creo que la amenaza es la corrupción el despilfarro de los recursos públicos el pituteo porque realmente los municipios se han transformado en lugares en donde no hay eficiencia hay amiguismo hay familias completas trabajando pero eso está pasando en todas las escalas de la política sí pero en la municipalidad probablemente se ve con más claridad entonces yo digo esto siendo un regionalista de siempre diciendo ojo nosotros pedimos más recursos más atribuciones es verdad pero también tiene que ir acompañado de un combate directo a las malas prácticas porque si no los gobiernos regionales y los municipios van a terminar muy disminuidos y siempre los conservadores que están en el gobierno van a decir yo te dije yo te dije que esto iba a pasar para qué quieren más plata si al final se la van a terminar robando como nos pasó con alcalde anterior que es muy terrible entonces es muy importante creo yo también que el regionalismo sea responsable en combatir a los caudillos tener buenas prácticas poner gente competente cosas de sanidad democrática por decirlo así en las regiones cosas de decencia democrática además nos queda de verdad nada de tiempo en particular a esas personas porque acá hemos tratado de bajarle un poco el tono a ese grito que hay en torno a que justamente una reforma descentralizadora lo que va a hacer es aumentar la corrupción o sea ese peligro igual existe no es que no exista no lo podemos negar pero cuáles son los argumentos que tú das a las personas que te dicen eso el argumento que yo le doy es que solamente echenle un vistazo a lo que ha pasado en todo el mundo en todo el mundo lo que ha pasado es que cuando hay descentralización hay más desarrollo es verdad que hay algunas experiencias más malas que otras pero realmente hay muchas experiencias buenas para mirar entonces creo que la OSD lo ha dicho claramente en varios informes si Chile no descentraliza va a chocar con un techo en el desarrollo en el que ya estamos ya estamos es decir Chile no va a poder ser más desarrollado si es que no descentralizamos esto es un juego de botella lo mismo con innovación si no somos un país que innova y solamente invierte en lo mismo de siempre en lo que siempre parece rentable bueno somos un país que va a tener un techo ya estamos en ese techo tanto en innovación como en descentralización o sea si no hacemos reformas rápidas en esas dos áreas lo que va a pasar es que nos vamos a quedar como probablemente un exitoso país subdesarrollado no vamos a poder pegarnos el salto entonces esa es la yo estaría más asustado con eso que con lo otro que dicen los conservadores de no mejor mantengamos el poder en Santiago va a ser más eficiente bueno puede que sea quizá un poco más eficiente pero no vamos a ser un país desarrollado entonces es que hay que distribuir el poder no queda otra yo creo que eso por ahí va diputado hablado muchas gracias por estar otra vez en panorama 15 se nos acabó el tiempo nos quedaron chorreras de temas así que vamos a estar de nuevo acá gracias paloma muchas gracias hasta aquí llegamos con este programa queríamos hacerle un doble clic particularmente al anuncio que hizo esta semana la presidenta a través de la cuenta pública hay algunas frustraciones en relación a que esperábamos que se jugara un poco más en torno a la elección directa de intendentes para este periodo pero nos han perdido las esperanzas así que usted no deje su trabajo pendiente y afíle los dedos para mandar sus correos a los representantes exigir lo que se necesita para este país que es más descentralización para más desarrollo nos vemos otra vez en Panorama 15 VTR presentó estamos en tu ciudad miramos tu realidad Panorama 15 la voz de las regiones Panorama 15 Panorama 15 Panorama 15 Panorama 15